Tenemos este caso de un peruano, nos referimos a Nason Estela. Él es un joven que vive en Estados Unidos y que hace unas semanas, dos semanas, presentaba un tema de ansiedad por los gastos que tenía, porque el dinero ya no alcanzaba, lo comunicó con su familiar justamente, pero llega un día en que él, 29, me parece, 29 de junio, que desaparece. Sí. Desaparece, que paga una mochila consigo y la mochila la han encontrado en una zona de Manhattan, pero no se sabe nada más de él y su familia está desesperada. Están desesperados, están en una búsqueda, incluso el hermano ha viajado también, para ver qué es lo que puede conseguir en el lugar. Obviamente, el tema de la búsqueda y los días requieren muchísimo dinero, que ya nos lo contará el propio familiar también. Sí, la familia está apoyando, la policía en Estados Unidos también, la cancillería peruana también, y justamente vamos a hablar con Robin Estela, él es el hermano justamente, para que nos pueda comentar cómo están, muy buenos días, son las 7.25 acá en Perú. ¿Cómo va la búsqueda de tu hermano? Buen día. Buen día, María, buen día, Julio. Ahí vamos buscando incansablemente, pidiendo apoyo, que podamos difundir este mensaje a todos los medios. Estoy totalmente destrozado por esta situación tan difícil que estoy pasando. Y no es para menos, Robin. Robin, sabemos que hay unas cámaras de seguridad, que es lo último que ha captado tu hermano, cuando él deja la mochila, la billetera, el dinero que tenía, y se va como que trotando, ¿verdad? Pero el resto de las imágenes, ¿no los ha podido visualizar? Ya no tuvieron alcance las policías de un parque, a más extensión de las cámaras. Son cámaras de la ciudad que ya no pudieron acceder, de buen corazón ellos nos permitieron acceder, en el momento en que por sus pertenencias lo pudimos ubicarnos en el lugar. Y se ve a mi hermano totalmente fuera de la normalidad. Él bota su mochila, en su mochila sus pertenencias, su billetera, su dinero, sus documentos. Él no tiene nada ahora. Robin, ahora... ¿Qué sospechan, no? Ellos. Ustedes que sospechan como familia. ¿Qué intuición tienen? El tema emocional, ¿no? ¿Qué es lo que nos había comentado? Les voy a contar un poco. Mire, mi hermano es un excelente muchacho. Siempre se ha dedicado a querer salir adelante. Se ha dedicado... Le gustaba el deporte, el fitness. Y de una manera arrepentida, las últimas semanas se ha ido... Notamos cambios que cada vez se iban empeorando. La última semana ya, antes de que suceda la desaparición, lo pude llevar a un hospital. Solo que por el tema de las citas y todo, no logramos una atención rápida. Él necesitaba un caso no de emergencia. Y de una manera... Me descuidé un momento y él se fue... Lo que más nos tiene preocupado... Él posteó una foto en WhatsApp diciendo bye. Es lo que más nos tiene preocupado en estos momentos. Si buscamos incansablemente... Yo acá me encuentro solo en Estados Unidos en su búsqueda. La comunidad hispana, medios de comunicación, viendo mi caso, me están apoyando. Lo que pido a ustedes, Julio, Mari, por atenderme en esta petición. Pido a las autoridades peruanas, a mi querido Perú, que me apoyen en este tipo de situación. Nosotros pensábamos que iba a aparecer. Son cinco días ya que lleva desaparecido. Y mis papás, mi hermano, están viajando a Lima. Están pidiendo apoyo de que... Lo puedan dar una visa para que pueda viajar a apoyarnos. Tengo... Acá hay amigos que se han acoplado. La comunidad hispana está apoyando muchísimas de comunicación. Solo que... No me dejan... No me dejan solo. Quieren... Necesito un familiar. Necesitan alguien que me apoye. Estoy solo, nada más. Lo tenía él juntos. Vivíamos juntos. Y eso tuvo que suceder esta situación. Tranquilo, Robin. Tranquilo, Robin. Porque en realidad, en tus palabras, escuchamos esta desesperación de un hermano. No... Hay un, Marta, que tú dijiste, sabes que me descuidé. Se fue mi hermano. Tranquilo, porque no eso no es así. O sea, tú estás haciendo lo máximo que estás pudiendo allá. Apoyando también para que la policía esté buscando a la comunidad peruana. Lo haga el consulado, pero en Nueva York también apoye. Y también tu familia está viajando para que no esté solo. Ahora, dime una preguntita. Dijiste que en su estado de WhatsApp, él había puesto un mensaje que claramente preocupa a todos. Tú has vuelto a ver si es que él se ha conectado nuevamente. ¿Por qué él deja su mochila con su billetera? O sea, ¿su celular es lo único que sí se ha llevado? Llevó, este... Netamente se fue con su celular, perdimos la comunicación el viernes. Y lo que él nos tenía preocupado, él tenía... Creo que lo cogió demasiada ansiedad, depresión... ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Lo que lo llevó a este caso, ¿no? Y su celular pensamos que lo botó porque él sentía miedo, sentía pánico, quería salir. A mí me... Siempre me decía, vamos, yo íbamos. Y de un momento a otro... Se fue. Robin, una duda. La conmoción es evidente. Para conocer la historia de tu hermano también, él tenía este cuadro, ¿cuánto tiempo? Y cuando tú dices que lo llevas al hospital porque hubo un tema ahí un poco fuerte de salud, concretamente, ¿qué tenía? Para entender bien la historia. Hace una semana atrás, ya lo llevé al centro médico, ¿no? Y por el tema de las citas, ya incluso conseguimos una terapeuta, quien lo pueda ver. Solo que no tuvimos, este... Por el... De acá es mucho tiempo por las citas y todo y... Y no pensábamos que iba a suceder esta situación. Ok. No llegó a la cita, ¿no es cierto? No, esta cita no se pudo dar. No, ya no pudo, ya no pudo, este... Escucha, tú nos comentas de que él tenía un cuadro de angustia, de ansiedad, desde hace un par de semanas, razón por la cual buscaste la cita en el sistema médico, que claro, ya también se demora bastante. Esa ansiedad, esa angustia que él tenía, ¿por qué fue generada? ¿Qué cambio drástico ha habido ahora para que él sienta esta necesidad de haberse deprimido, como nos comentas? Bueno, es lo que... La preocupación a veces, este, por... Por falta de trabajo, este... Él tenía esas ganas de salir, prosperar, estudiaba mucho, él iba al gimnasio, todo, y creemos que ese tipo de esfuerzo que puso extremo lo afectó mentalmente mucho, ¿no? Él se veía físicamente muy bien. Yo por eso nunca llegué a desconfiar, quizás le iba a pasar una situación. Físicamente se veía bien, pero psicológicamente él ha estado empeorando, ¿no? Por supuesto, porque no es sencillo lo que ustedes están haciendo allá. Son dos jóvenes que están buscando salir adelante, trabajando, estudiando, y están solos, sin la familia, pero ya van a llegar para poderlos apoyar. Justamente y hablando de apoyo, el consulado peruano en Nueva York también te está dando una mano, sabemos así, ¿verdad? Te están ayudando para ayudar a tu hermano. Hemos podido llegar al consulado peruano, nos han dado un poco más de alcance a poder difundir un poco más esta búsqueda. Nos están apoyando medios de comunicación también acá, y ahora pedimos su apoyo para ir a mi querido país, a las autoridades. Aquí estamos, aquí estamos contigo, para no nos sientas solo, aquí estamos, el grupo ATV está junto contigo para poder también apoyar en esta búsqueda y hacer estas imágenes virales para que tu hermano Nason Estela Cabrera, si es que alguien también a través de ATV.p está viendo allá en Estados Unidos, sepa poder darte algún tipo de información. ¿Y cómo se contactarían contigo las personas? Este, por medio de mi número, de teléfono. O quizás por las redes sociales, ¿también las utilizas tú? Sí, utilizo, solo que por causa de este tipo de situación, mi hermano ya un poco me estaba comentando de que le están hackeando su Facebook, no sé si lo ha logrado, y a veces hay personas que quieren estafar. Claro, claro, es verdad. También hay gente del mal vivir. Aquí en la cancillería también se ha pronunciado. Sí, exactamente. Hay un comunicado de Cancillería Perú en donde indican que están en constante comunicación y coordinación con la policía local de Nueva York en la búsqueda del ciudadano peruano Nason Estela, el 29 de junio, visto por última vez. Han puesto también incluso la fotografía, que me imagino que la han diseminado en no pocas calles y demás. ¿Esto es así, concretamente, Robin? ¿Tú sientes que realmente te están ayudando la cancillería? Porque estamos hablando, para actualizar la noticia 734, de un joven que se encuentra solo en Nueva York, está en una búsqueda de su hermano. Ya se imaginarán si buscar a alguien en nuestro país es complicado, imagínense, en un lugar tan lejano. Bueno, concretamente, Robin, las pantallas son tuyas. El llamado que se necesite hacer, el momento es ahora. Bueno, hemos asistido ayer al consulado peruano, tratando de exigir que nos logren apoyar. Y, bueno, hemos conseguido que hablen con las autoridades, la policía, y un poco ellos extiendan un poco más de información sobre este caso para poder encontrarlo. La policía acá dice que no busca a las personas. Simplemente, por ahí, tratan de difundir un poco la noticia. Y lo que queremos es encontrar el tamal de salud. No sabemos qué le está sucediendo en este momento, cómo está él. Como se dice, él no tiene dinero. Ya su mochila, sus pertenencias han sido encontradas por la policía. Ahora, lo que pido es que le apoyen ahí a mis familiares. Están viajando a Lima. Desde Bagua, ¿no? Sí, de Bagua. Están viajando a Lima. Que a las autoridades les suplico que lo apoyen, que puedan acompañarme. Tengo acá amigos que se han unido a esta búsqueda. Personas muy buenas, conocidas también un poco de allá. Y lo que a mí no me permiten salir por miedo a que me suceda un tipo de situación o me pierda o algo. Están muy preocupados, por eso necesitamos mi familia. Para que un poco... Que te apoyen. Porque si nosotros las personas tenemos que estar ahí al frente para hacer la búsqueda. Robin, ¿y la policía te está tratando bien? La policía de Estados Unidos está... Bueno, ya nos has comentado que la policía no busca o no hace estas labores de búsqueda intensa. Pero, ¿cómo es el trato contigo concretamente? ¿Te están apoyando, dando el seguimiento del caso? Me dice que tiene que esperar. Este, por ejemplo, nosotros lo que estábamos exigiendo es que nos den acceso a las cámaras, ¿no? Desde donde llega al final, en su recorrido, donde se saca la mochila, se quita el polo. Y está, ¿no? Este tipo en un puerto, es un parque cerca a un río. En la 84 Pierre Dock Room. Ok, eso es en Manhattan. Entonces, claro, ahí sería... En Manhattan. En Manhattan. Lo interesante ahí sería, claro, que se pueda continuar con la visualización. Porque también nos comentabas de que ahí se requiere un permiso especial, ¿no? No es que la policía de por sí te puede dar a ti las imágenes para visualizarlas. Si no, hay un trame burocrático que se hace, ¿verdad? Complicado. Y en realidad, desde acá también hacemos la invocación para el consulado peruano de Nueva York para que te pueda dar toda la ayuda necesaria. Desde aquí también, no dudes que estaremos en permanente contacto contigo. Tienes nuestras cámaras para poder hacer el pedido que tú consideras necesario. Robin. Ahora me voy a dirigir al centro policial donde vi las cámaras. Ojalá me dejen poder grabar el video y poder enviarles para que lo difundan, ¿no? Bien. Y es lo que pido, nada más apoyo. Y desde ahí apoyen a mi familia, quienes se van a acercar a las autoridades pidiendo apoyo. Tu familia... Y ayudar a las personas que difundan este mensaje, a gente que tengan quizás un camino a que publicar en páginas, en algún medio. En eso estamos. En eso estamos. No te preocupes. De todas maneras, ya estamos en contacto también con tu familia en Bagua para ayudarlos en el tema del traslado hacia Lima y así finalmente que también puedan estar contigo. Comprendemos de angustia que también tú sientes por ser el responsable de alguna forma de tu hermano. Pero tranquilo, estamos acá. Créeme que no nos vamos a cansar de apoyar hasta que se logre un resultado. Es la familia, tu familia, Robin, más que invitados aquí al piso de la edición matinal para que estén de repente cuando lleguen a Lima aquí pidiendo también lo mismo que tú con esa vehemencia y obviamente poder hacer una cadena de solidaridad que los lleve, primero que te puedan acompañar allá y obviamente también mover al consulado. Lo que indica él... Muchas gracias, Robin, desde Nueva York. Lo que indica con las cámaras de seguridad es preocupante, porque claro, no es como acá que voy a pedir la cámara de seguridad. No, es un trámite tremendo que Cancillería o el consulado tendrían que apoyarlo. Acá existe una de Iringri que busca a las personas desaparecidas, pero según estamos escuchando lo que nos comenta Robin, no es igual allá. Es diferente porque no se ocupa la policía de buscar a quienes están desaparecidos. Veo esta fotografía, en realidad tú ves a una persona que se ve tranquila, sana, pero no sabes en su interior todo lo que puede estar generando en su mente. En este caso él estaba angustiadísimo porque no tenía trabajo. La salud mental es un tema muy delicado. Gracias, Robin.